Este sábado se decidió por unanimidad adherirnos al paro parcial del 21, decretado por el PICNT, ya que dentro de la plataforma está la educación pública. Hay otros puntos que son importantes también del PICNT, como la ley de trabajo para las personas con discapacidad, la ley de insolvencia patronal, etcétera, etcétera. Pero en definitiva está la educación pública y bueno, el PICNT hará paro parcial, pero los maestros haremos paro general ese día, la educación pública en general, profesores también. Este lunes que viene vamos a tener asamblea, estamos citando para las 18.15, primer llamado, 18.30, segundo llamado, porque debemos darnos la discusión sobre el paro del día 13, ya que el tema se cerraría en junio y si no tomamos medidas en estos momentos, nosotros corremos el riesgo de quedar sin un convenio. Y bueno, la idea es, la plataforma que se discutió desde el año pasado, es mejorar el convenio anterior. Recordemos que en el convenio anterior el país estaba asumido en una desaceleración, en este momento no estamos tirando manteca al techo, pero la desaceleración como que se ha frenado, lo dice el Ministerio de Economía, y bueno, nosotros vamos por un convenio un poco mejor que el anterior, lo que significaría IPC más un aumento superior del 3.5, que fue lo que se logró en el convenio pasado. El día de San Cono también estamos invitando a todas las maestras y maestros que vamos a estar volanteando ese día, a las 11.30.